Este guisado también lo estaremos usando para hacer los tacos de canasta más adelante Te dejo las cantidades al final del video o en la cajita de descripción Así como el link de esta rica salsa verde Lo primero que tengo que hacer para los pambazos es cocer las papas Yo aquí adelanté el paso Que estén bien blanditas, ustedes se van a dar cuenta Porque se empieza así como a cuartear la cáscara Miren como está Entonces es mejor que estén las papas pasadas de cocimiento para esta ocasión Y no que estén duras Si no vamos a batallar mucho para machacarlas Aquí ya tengo una cazuela caliente Lo que voy a hacer es guisar las papas con chorizo Aquí está la longaniza, es lo que voy a freír primero Para que suelte su grasa Voy a esperar a que se fría bien, que suelte toda su grasa Para después poner unas rajas de cebolla Bueno una vez que ya vean que ya se ha deshecho un poquito Vamos a agregar unas debanadas de cebolla Esto es opcional, si las quieren, si no, no se las ponen a veces Y voy a dejar que se fría también la cebolla Miren aquí tengo las papas Les doy dos opciones, como la pueden hacer La pueden machacar bien como puré No tanto, no tanto como puré Pero medio machacarlas tantito O bien las pueden picar así como en cuadritos Así Y así también las pueden poner A mí me gusta más que esté machacada Para que se ponga como pasta en medio del pan Aquí ya voy a agregar las papas Ya está brincando mucho la longaniza Y lo que voy a hacer es machacar bien Voy a dejar nada más que se coza un poquito más Que absorba, que se integren los sabores del chorizo con la papa Y ya lo quito Ahora lo que sigue es hacer la salsa Ya que tengo la papa con chorizo Esta salsa con la que van bañados los pambazos Que les da el color y después se fríen Tengo chiles guajillos Le pueden poner un poquito de chile árbol Si es que quieren que pique Pero yo siempre hago una salsa verde aparte Que es con lo que normalmente van acompañados Esta rica salsa la encuentras en mi canal O te dejo el link aquí o en la descripción Lo que hice con los chiles es solamente ponerlos a asar Les estoy poniendo agua caliente para hidratarlos Y así que estén bien blanditos También ocupo un poquito de achiote Es muy poquito lo que voy a ocupar Nada más para que les dé un poquito más de color Un ajo y cebolla El ajo, cebolla Voy a moler primero eso Y un poquito de orégano Un poquito de esta agua de los chiles Voy a molerlo Ya que tengo esto molido Aquí tengo una cazolita con aceite Para freírlo Pueden usar cualquier aceite que quieran Y voy a freír esto A sofreír Que se fría bien Voy a moler los chiles A licuarlos Con el achiote Y lo voy a licuar Bien, pues esto ya está hirviendo Ya se empieza a espesar Entonces ahora voy a agregar El chile que ya molí Lo voy a colar Aquí tengo lo que sobra del chile Entonces no vamos a desperdiciar nada Siempre se los digo Y con un poquito de agua También aquí dependerá de qué cantidad de agua Le pongan a su salsa Para que les queden bien ricos Les voy a dejar las cantidades Cosí los chiles con taza y media Los serví con taza y media de agua Esa misma es la que van a estar usando para licuarlos Y aparte estoy usando una taza más Para enjuagar mi vaso La tapa Y le ponemos aquí también Para que se enjuague muy bien esto Y no desperdiciemos nada Entonces serían Dos tazas y media Bien, pues ya está mi salsa Bien, ahora que ya tengo la salsa La salsa de guajillo Y tengo la papa con chorizo Ahora voy a cortar los panes Y los voy a rellenar Con un cuchillo de sierrita es más fácil Cortar el pan Y miren, no lo voy a cortar Hasta abajo Un poquito más de la mitad Estoy dejando, miren Bien, es nada más para que no se nos vayan a estar Este, moviendo las tapitas Entonces así Lo mismo hice con todos estos Pero pueden rellenar Los arbolillos hotelera Cualquiera de los dos Este, les funcionan igual Bien, tengo aquí la crema Puede ser este, crema agria, crema mexicana Entonces le estoy poniendo Como si fuera nuestra una torta Voy a poner una buena cantidad Y estos pambazos son bien rendidores Bien económicos La papa pues no es muy cara Y rinde bastante Entonces una porción así La esparzo bien en el pan Y me va a quedar así Entonces otra cosa Hay dos formas de cómo los puedas preparar Si a ti te gusta la lechuga Que esté muy crujiente Pónsela al último Ya cuando lo vayas a preparar Para servirlo Y si no te doy otra opción A mí me encanta esta Que la lechuga se siente más marchita Más blandita Pone la lechuga en este momento También con la papa con chorizo De esta manera Los vas a estar mojando Con mucho cuidado en la salsa Y los pasas a freír Ahora lo que vamos a hacer Es que en un comal En una parrilla que tú tengas Te recomiendo que lo hagas afuera Porque tu estuja va a acabar Súper salpicada de chile Súper salpicada de chile Pero te van a quedar bien ricos Eso sí Bueno Ya tengo mi salsa La del chile Entonces ya tengo los bolillos Hoteleras Rellenos con la papa Voy a poner un poquito de aceite Yo no pongo mucho Pero en los puestos Que yo veía como los hacían Ponían cucharadas de aceite Pues para que dore el pan Y obvio sabe más rico así Bueno mojo la torta Completamente en la salsa Y la voy a poner en el comal Directamente el comal De esta manera Se van a estar como Friendo digamos Los pambazos No, ahorita si lo hubiera hecho en un sujo Ya estuviera pero Wow Yo tengo el guante Entonces Lo voy a voltear así Pero usen unas cintas O una palita también Si quieren pueden ponerle más aceite Entre más aceite le pongan Más dorados van a estar Lo que tiene que pasar aquí En el comal Es que la salsa se tiene que Se tiene que secar Miren entonces Otra cosa que pueden hacer Es que con la palita Lo pueden ir aplastando Para que se dolen parejito Como estos que son del principio Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es acomodarlos Así de ladito Yo los pongo así Para que también se doren En los laterales Y los vuelvo a voltear del otro lado también Estos ya están Así es como tienen que quedar Miren Bien sequecitos Entonces los pueden dejar así más doraditos O así Y lo que estoy haciendo yo aquí Tengo Un traste O los pasan directo a un termo Si los van a usar Si los van a usar para negocio En un termo Para que se suden bien Y de preferencia así con Con una bolsa Con plástico Y aluminio Aunque el plástico Pues siempre hace sudar Porque son una especie de tortas Como así Como sudaditas También Tienen que estar aguaditas Entonces aquí lo que voy a hacer Inmediatamente las voy a tapar Luego luego que las metan Las tienen que tapar bien Bien tapaditas Para que se suden bien Bueno pues ya voy a sacar Los papazos Miren los tengo bien cubiertos Para que se sudaran muy bien Y lo voy a preparar Les voy a mostrar Como lo preparo yo Tienen como aproximadamente Una hora Que los tengo así Y están calientitos todavía De hecho Si se enfrían Los pueden meter en el microondas No pasa nada Entonces así los abrimos Y le vamos a poner Lo que es la lechuga Andrés Si se pone guantes Y agarra la lechuga Con Así soy Sin guantes Pero lo hago Porque Es muy fácil Que uno se manche las manos Con el chile Entonces luego ando agarrando La cámara Pues el orden no importa Es como ustedes quieran La crema Le da mucho sabor también Yo la rebajo Con un poquito de leche Para que quede aguadita Entonces En México Por lo regular Cuando los sirven Los sirven Bañeritos de crema Escurriendo en crema Y salen bien Bien ricos Un poquito de queso fresco Y pues de verdad Que estos pambazos No los van a encontrar En cualquier Restaurante Y miren Mi salsa verde Espero que se les antoje Y pues un poquito De salsa verde Un poquito Mucho Y pues ya tenemos Nuestro pambazo Espero que les haya gustado Este video Si te gustó Un dedito arriba Por favor Y pues bueno Un antojito mexicano Y les digo A mi estos Me traen muchos recuerdos De cuando era pequeña En la primaria Era que los vendía Entonces Cuando salíamos Del receso Al recreo Pues Era lo que compraba Nos vemos hasta la próxima Cuídense 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 Gracias.